Así es como quedan muchos de los edificios en Ucrania tras los bombardeos rusos. Ventanas o paredes enteras destrozadas. Esto ha obligado a 14 millones de ucranianos a abandonar sus casas. Los barrios de toda la vida han quedado reducidos a escombros. Hay edificios de los que no queda prácticamente nada. Por eso, más de la mitad de los que se han marchado no han podido regresar a sus hogares. Hay quien intenta quitar escombros, pero es inútil cuando la destrucción es total. Eso explica que haya 4 millones de refugiados ucranianos en diferentes países. Otros siguen caminando por un callejón sin salida.